Música Éramos amigos hasta ayer Que te llevaste a la mujer Que era parte de mi vida y de mi ser Yo a ciega siempre en ti confié Y te creí hombre de ley Eché la mano y tú me agarraste el pie Yo no lo olvido, tú sabes que no Soy un león herido, me encanta su honor ¿Dónde te duela más? Te voy a pegar, te diré la verdad No vas a aguantar ¿Dónde más te duela? Te voy a lastimar ¿Dónde te duela más? Te voy a pegar, te diré en qué lugar Ella ocultó el lunar Yo fui el primero Que la enseñó a amar Y nunca lo va a olvidar Música Y lo valiente nunca quita lo cortés Para destrozarte el corazón Yo te diré con gran rencor En el presente de ella En el presente de ella sigo estando yo Yo no lo olvido, tú sabes que no Soy un león herido, me encanta su honor ¿Dónde te duela más? Te voy a pegar, te diré la verdad No vas a aguantar ¿Dónde más te duela? Te voy a lastimar ¿Dónde te duela más? Te voy a golpear, te diré en qué lugar Ella ocultó el lunar Yo fui el primero Que la enseñó a amar Y nunca lo va a olvidar Y nunca lo va a olvidar Y nunca lo va a olvidar